Sean bienvenidos a el último video de la última categoría de los premios LEGO 2022, también conocidos como los Bricksides. Como lo vieron en la miniatura y en el título del día de hoy también tenemos un invitado muy especial, el conocedísimo The Block Show. ¿Qué tal a todos? Es un gusto estar por acá, muchísimas gracias por invitarme, aquí su amigo The Block Show, listo para hablar de lo mejor de este pasado 2022, un año con muchísimas cosas y bueno, creo que lo mejor del 2022 lo tenemos aquí muy presente y sin más por el momento, vamos a empezar con ello. Y como ya lo dijo nuestro amigo The Block Show, aquí están todos los nominados para esta categoría de el mejor set del año 2022. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, hablando de películas, este año la verdad es que a Marvel no le fue tan bien, pero personalmente una que creo que fue una joya es Black Panther Wakanda por siempre y es que nos presenta un mundo acuático muy diferente a lo que hemos visto en contrapartes de Atlantis, por ejemplo en Aquaman, este tiene un estilo más inspirado en culturas como la maya, lo cual me parece increíble y esto trasladado al ego podría ser simplemente lo mejor del mundo y así fue. El set del Trono de Namor fue uno de los sets que más me gustó en este 2022 y es por varias razones, a diferencia de los que ya hemos visto anteriormente, este es un set de escala muy muy pequeña, no es que sea muy barato, sin embargo es de los que se mantienen en un precio más accesible, es por ello que a mí me fascinó porque sabemos que no siempre hay dinero para comprar sets muy grandes, yo me incluyo en ello y tener un set de algo icónico, buenos personajes como lo son Shuri Namor y uno de los, bueno, digamos nativos de esta isla o más bien este mundo subacuático de Talocan está más que genial, el trono, esta mandíbula de tiburón está muy muy bonito, la nave de Shuri tiene este estilo wakandiano que le va muy muy bien y bueno, la relación de cantidad de piezas, calidad de las minifiguras y el precio me parece lo mejor de todo, uno de los sets más accesibles para nosotros, así que es por ello que este set se lleva un 10 por completo, me encantó este set, la experiencia de armarlo, construirlo, fue muy divertida y bueno, es por ello, por el gran trabajo que hay tanto en la minifigura de Namor como en todo el estilo de la isla de Talocan que se lleva el puesto número 5. El siguiente set, amigos constructores, basado en la franquicia de Jurassic Park, una de las escenas más icónicas, la persecución del T-Rex a los carritos de paseo en el parque, no solamente el display es hermoso y es el sueño de cualquier coleccionista de la franquicia de Jurassic Park, sino que tenemos excelentes minifiguras y excelentes referencias a lo que pudimos ver en la película, además de eso, pues el T-Rex está bastante decente y en conjunto todo esto hace un hermoso set en display, es por eso que decidimos ponerlo en el puesto número 10. Y si hablamos de otra franquicia cinematográfica icónica en el mundo de la fantasía y ciencia ficción, obviamente tiene que ser Harry Potter, uno de los temas también más populares de Lego, que año con año se saben renovar y lo han hecho muy muy bien, en recientes años trajeron sets increíbles, por ejemplo, uno muy reciente, el Diagon Alley, también la colección de íconos de Hogwarts, en este caso tenemos el Expreso de Hogwarts, y bueno, es algo que sorprendió a todos, tanto por la escala de este set como por el concepto, nos presenta en diferentes vagones varios escenarios icónicos de cada una de las películas de Harry Potter, lo poco que pudieron poner y queda de lujo, también variantes de los personajes, y me encanta porque una de mis, digamos, una de mis elecciones más bien favoritas de personajes es la de la última película, recrean esta escena cuando Harry y Ginny dejan a sus hijos, al igual que pues otros personajes también, entonces es una escena muy icónica, me gusta que se incluyera en este set, así como versiones más jóvenes de Harry, Ron, Hermione, y los personajes que acompañan siempre a estos héroes, entonces, bueno, es un set que no tengo palabras, a pesar de que no soy fan de los sets de Lego de trenes, este es un tren que sí o sí todo fanático de Lego debe tener, es un tren hermoso, colores muy bonitos, y bueno, creo que esta plataforma 9-3-4 es algo que de niños soñábamos cruzar, y ahora de adultos podemos construir con piezas Lego, entonces, sí, es un set simplemente icónico, hermoso, y es por ello que nosotros lo colocamos en el puesto número 7. El siguiente set es de Ninjago, es una joya, el mejor set de Ninjago para el 2022, por cierto, estamos hablando del dragón dorado, ultra dragón dorado de Lloyd, esta chulada amigos constructores que pues nos trae prácticamente a todos los personajes principales de la serie, junto con el antagonista, pues es una joya, no solamente el dragón en sí, la construcción es bastante buena, sino que el dorado, pues vaya, unas piezas doradas siempre van a ser muy llamativas, es por eso que este set, en mi opinión, ha ganado un puesto bastante merecido en este top. Amigos constructores, le damos la posición número 9 por todo esto. El pet del que me gustaría hablar es uno que tiene un lugar muy importante en mi corazón, recientemente tuve la oportunidad de hacerle review, y creo que es una joya de joyas en este 2022, hablo del santuario o el Sanctum Santorum de Doctor Strange, este set, no bueno, no sé por dónde empezar, hay muchísimas cosas, primero que nada el tamaño, me parece que tiene un tamaño increíble, comparándolo obviamente con su predecesor de Avengers Infinity War, sí fue un buen set, pero bueno, este se voló la barda completamente, fue como también un mashup entre Infinity War y también Multiverse of Madness, esta última película de Doctor Strange, entonces la mezcla estuvo un tanto rara, pero creo que funcionó, muy buenas figuras, muy buenos accesorios, y sobre todo una construcción de 10 en este santuario. Pero para mí lo que lo hace uno de los mejores sets de este año, es sin duda la mezcla de conceptos de un set de Lego Marvel con un modular de Lego, ya saben que al año Lego lanza un modular que expande las ciudades de Lego, sin embargo en este caso y en recientes años implementaron este modelo, donde hacen un modular pero de Marvel y eso me parece algo genial, con ello tenemos dos modulares al año, lo cual está de locos, el siguiente año, este 2023, no sé qué nos espera, pero con este precedente del santuario, sin duda alguna será una joya, así que por eso es que pusimos este set en el número 2. Nuestra siguiente posición, amigos constructores, tenemos aquí un set bastante esperado por toda la comunidad por muchos años, ya que siempre estuvo en boca de todos, ya que era un Lego ideas, una idea que se subió bastantes veces y que siempre se rechazaba, pero por fin nos la tuvieron, tenemos aquí el set de The Office, amigos constructores. Este hermoso set basado en la mejor sitcom, no solamente tenemos una extensa cantidad de minifiguras, creo que son entre 10, entre 12 a 10, no estoy muy seguro, pero también tenemos aquí una extensa calidad de referencias, que pues en mi opinión son muy buenas, desafortunadamente no es la oficina completa, sino que es la parte principal de la misma, pero está muy bien hecho, creo que si eres fanático de esta sitcom o de, o quieres integrarte hacia el fanatismo de The Office, creo que es un muy buen set, es por eso que lo pusimos en el puesto número 3. Ahora vamos a hablar de un set que está basado en una de las franquicias de películas más icónicas de toda la historia, hablando sobre todo de la ciencia ficción, y hablo de Volver al Futuro, y es que este año Lego sacó el set más icónico que ha sacado de Volver al Futuro, hablo obviamente de el DeLorean, como una, digamos, línea más para coleccionista, una construcción mucho más elaborada, hay más mecánica e ingeniería en toda esta construcción, además de un gran diseño, tanto para el Doc Brown como para Marty McFly, viene incluso con su plaquita para exhibirlo, información del vehículo, de la película, entonces, bueno, sin duda alguna un set digno de su precio, un precio si bien es igual muy elevado, creo que vale la pena por lo que obtenemos, una construcción de 10, la verdad es que todo en este DeLorean está de lujo, además incluye esta modalidad de 3 en 1, podemos armar 3 versiones del DeLorean, como en las películas, tú decides cuál armar, entonces, eso también es un modo, pues, digamos, de juego de 3 en 1, que se viene implementando de Lego, pues, desde hace muchísimo tiempo, y siempre ha funcionado, entonces, es genial ver esta modalidad también en Back to the Future, en sets de coleccionismo, y no tanto jugables, así que bueno, es por ello que este DeLorean también se robó nuestros corazones en 2022, y nosotros lo colocamos en el puesto número 6. La siguiente posición, amigos constructores, no la mencionaré yo, ya que, pues, para eso tenemos un invitado muy especial, el cual es el mismo. Yo soy Optimus Prime. Así es, como ya lo dijo Optimus Prime, pues, en esta posición, este set bastante esperado por la comunidad fanática de Transformers, y la verdad es que la espera valió mucho la pena, ya que tenemos no solamente a Optimus Prime en su apariencia de Transformers, sino que también en camioncito, ya que es muy importante que un Transformer se transforme, y creo que Lego hizo un excelente trabajo, llevando lo que apareció anteriormente en Hasbro, ahora a lo que es Lego. Entonces, solamente nos queda esperar a ver que otros Transformers o Decepticons van a darnos. Entonces, es una chulada, amigos constructores, y es por eso que decidimos ponerlo en el puesto número 8. Ahora quiero hablar de otro set que también se robó mi corazón por completo. Estoy hablando, por supuesto, de Mighty Bowser, o el Bowser gigante. Este set que, bueno, desde la primera vez que lo vi, me voló la cabeza, y es que, bueno, hemos tenido sets muy, muy grandes, de edificios, ciudades, naves, vehículos, barcos, pero jamás había imaginado un set de un Bowser gigante. Este icónico villano de Super Mario Bros, que llega además en un momento más que perfecto, porque este 2023 se estrena la película de Super Mario Bros, entonces, es un coleccionable, yo creo que ideal para todo fanático de Super Mario. Ya tenemos esta línea de sets digitales, que si bien están divertidos, para jugar por ahí un rato con estas figuras digitales, de Mario, Peach, y Luigi, pues, un Bowser gigante, construible, y que sirve como títere, se puede mover, tiene sus reacciones, y saca bolas de fuego, es más que perfecto, entonces, un set que me sorprendió, un precio muy elevado, eso sí, pero lo amerita completamente, es por ello, que este set, lo pusimos en el cuarto lugar. Y como ya vieron amigos constructores, el ganador de este top 10, y el absoluto ganador del mejor set del año 2022, no podía ser de otra forma, de la franquicia más importante de Lego, pues estamos hablando de el Mandalorian Razor Crest Ultimate Collector Series, esta joya amigos constructores de muchas piezas, es una chulada, referencias, este, detalles, también tenemos por ahí, lo que más me llama la atención de este set, son las minifiguras, estamos hablando de el Mandarinas, totalmente detallado, detalles por todos lados, detalles hasta en el cabello, y también pues vaya, por fin viene con el rostro de Dean Jarin, también tenemos a Grogu con su capsulita, y tenemos al wey de I Have Spoken, es una chulada en su totalidad este set amigos constructores, si ustedes son fanáticos de la serie de The Mandalorian, no sé que están esperando para comprarse esta joya, porque es una necesidad que ustedes deben de tener, es una chulada, y la verdad, muy merecido su puesto, aquí en el año 2022, como el mejor set, y pues hasta aquí el video de hoy amigos constructores, no olviden que al final del video, les voy a poner una lista de reproducción, con todos los videos, de todas las categorías, que tuvimos en estos premios, Lego 2022, muchas gracias a todos los invitados, y muchas gracias a el panel de coleccionistas, y creadores de contenido de Lego, que me ayudaron a decidir a los nominados, aquí están sus fotografías, y gracias por su contribución, y en especial, muchas gracias a The Blog Show, por participar en esta colaboración, en este video en particular, no olviden ir a su canal, a sus redes sociales, es muy bueno su contenido, y los dejo con él, para su despedida, eso sería todo de mi parte, bye bye. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video, la verdad fue increíble, reflexionar y retroceder, a lo mejor del año pasado 2022, fueron sets muy muy buenos, nos costó demasiado hacer este ranking, pero pues ahí está nuestro top, ya saben que ustedes tienen la última opinión, pueden tener un ranking completamente diferente, y sería genial que nos lo compartieran, aquí abajo, en la caja de comentarios, por supuesto, muchísimas gracias por esta invitación, a este bello canal, suscríbanse, denle like, y por supuesto, sigan los videos, que día con día, hacen crecer, esta hermosa comunidad de Lego, en español, yo fui su amigo de The Blog Show, también les compartimos nuestras redes, mis redes para que me sigan, hago contenido de Lego, en general, reviews, noticias, entre otras cosas, espero que me inviten otra vez, a quien sabe, quizás en 2023, el top de los mejores sets, o los peores, ya veremos, yo fui su amigo de The Blog Show, y nos veremos muy muy pronto, gracias. Gracias.